Hola amiguitos, estoy llamando a Bumistar porque no tengo saldo Y te pasan la canción esa del chabón del charanguito Es insoportable pero ya la escuché tantas veces que me encanta Es un error Me hace acordar a un amigo que tengo encima, insoportable Te imaginás un rubio surfer Y un mono Me cortaron los hijos de puta, que bien, que bien la concha de tu madre